Música En este momento se realiza la inauguración de la sede del Partido UNE en el municipio de San José de Tengu En este momento se realiza la inauguración de la sede del Partido UNE en el municipio de San José de Tengu En este momento se realiza la sede del Partido UNE en el municipio de San José de Tengu Hoy la Secretaría Departamental está a cargo de la sede del municipio de San José de Tengu Y ya se está trabajando Legalmente el partido, ¿cómo se encuentra básicamente? Ya que hay un poco de temor de que se habla de que la UNE puede ver ser suspendida luego de noticias que el día de ayer de unos precandidatos No tiene nada que ver la UNE en lo de ayer, ahí creo que hay que leer bien la noticia La UNE no tiene nada que ver ahí, es que estamos conmigo ¿Cuál es el mensaje para las personas de la tercera edad en términos de mujeres? Bueno, sobre todo decirles de que vamos a ampliar el programa del adulto mayor de la tercera edad Hay muchos adultos mayores que hoy no tienen una pensión Ese programa se quedó truncado desde el gobierno de la UNE Bueno, vamos a apoyar a esa gente, a ese salario Hay personas que ya no pueden trabajar y necesitan un apoyo del Estado Ese programa que hicimos del gobierno de la UNE Lo vamos a ampliar y vamos a apoyar a la UNE Gracias Gracias jóvenes Gracias Así que hay ahora la sede del partido de la UNE En el municipio de San José de Petén Bueno, efectivamente muchas gracias Estamos viendo que la gente nos ha estado pidiendo ¿Cómo y cuándo iniciar las agresiones masivas? Nos dejamos pendientes dos semanas que consergamos Pero por tiempo, por la venida de nuestra Secretaría Nacional Yo creo que esto la ley nos permite Por hoy estamos nosotros muy complacidos Por que la Secretaría Nacional haya venido a inaugurarnos esta sede Muy bonita, por cierto Hay una sede donde podemos ver que vamos a atender a la gente de las comunidades A la gente propia del lugar que van a venir a buscar tu adquisición A garantizarse Y siempre y cuando respetando los procesos y pasos de la ley Estamos conseguintemente Estamos en un tema abierto Lo que se tiene una campaña A partir del mes de enero Cuando ya el Tribunal Supremo Electoral A través de sus órganos Los convoque Ahí vamos a estar De lo contrario vamos a estar haciendo De una manera lo que la ley únicamente nos permite Carletizar y afiliar a los seguidores Que están en el gran partido Yo creo que me siento muy feliz Y muy tranquilo Y muy contento por ver la Secretaría Nacional De este lugar Que hoy los jóvenes pues vienen acá con nosotros Vienen a participar de este trabajo Y hoy estamos viendo este trabajo Efectivamente solo de los jóvenes Nosotros pues estamos liderando de momento La Secretaría de la Coordinación Porque así hemos hecho Y de los municipios de San José Y para apoyar la coordinación departamental Con el diputado social Claro, muchas gracias Invitamos abiertamente a toda la población De San José A todas las comunidades Que decirles que la sede va a ser abierta A partir del día martes O del 8 de la mañana Para que vengan a afinearse Todos los bienvenidos Aquí todos los incluidos Queremos que la gente venga Y participe con nosotros Este es el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar en nuestros videos Tu poderoso me gusta Ya que es una motivación Para llevarte más contenido Suscríbete Activa las notificaciones Comparte en tus redes sociales favoritas Con tus familiares y amigos Recuerda que tú tienes la última palabra Tus comentarios es importante para nosotros Nos vemos en el siguiente video Adiós